Buenos días, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Yo sé que están súper bien, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. Antes de iniciar con nuestra clase de medio social y natural, vamos a necesitar nuestro libro. Quiero ver sus libros. ¿Dónde está su libro? Muy bien. Vamos a utilizar nuestros crayones. Muy bien. Y vamos a buscar la página número treinta y dos. En casita vamos a buscar la página número treinta y dos. Muy bien, mis amores. Ya encontramos la página número treinta y dos de nuestro libro. Muy bien. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Moisés, activa tu micrófono y me dices qué observas en el libro, en la página número treinta y dos. ¿Qué observas? Aquí, en la página treinta y dos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué hay? Un policía. Un policía. Un policía. Muy bien, Moisés. Y vamos a pedir a Gael. Gael, que observa esta hoja. Porque tú tienes más pilas, más rápido. Así que no te quede. ¿Qué observas? Activa tu micrófono, Gael, y me dices. Muy bien. Observamos también que hay más personas. A ver, los que están aquí en clases me ayudan. ¿Qué otra persona observamos? A una maestra. Muy bien. Observamos. Observamos a una maestra. Muy bien. Muy bien. Observamos a un policía, a una maestra. Me dijeron que a una mamá también. Observamos a una señora de la limpieza. Sí. Muy bien. Muy bien, mis amores. En casita, me van a ayudar a observar en mi pantalla. Muy bien. El tema de hoy se llama sobre las acciones que realizan las personas adultas en un centro escolar. Muy bien. Ustedes me decían que me decían que hay una maestra, un policía, un una señora que tiene un teléfono, me dijeron. Muy bien. En nuestra, en nuestro centro escolar, en nuestro colegio, hay un director. ¿Ustedes conocen al director de su colegio? Sí. Sí. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. El director o directora de un colegio es el encargado de que el colegio funcione. ¿Ustedes sabían eso? El director es el que organiza, es el encargado de que los maestros cumplan. Muy bien. Vamos a observar. También observamos que hay una secretaria. Ustedes miran a la secretaria en su libro. La secretaria es la, es la señorita que tiene un teléfono en la mano. Observamos en nuestro libro. Ella es la secretaria. La secretaria es la encargada de llevar la papelería del colegio. Es la encargada de contestar las llamadas cuando mami o papi llama al colegio. Ella es la encargada de contestar las llamadas. Como me decían, también en nuestro colegio hay maestros. ¿Verdad que sí? Sí, hay maestros y maestras y ellos son los encargados de enseñarles a los estudiantes o a los niños. Muy bien. En nuestro centro escolar también es una parte muy fundamental papi y mami. ¿Sabían que ellos también forman parte de nuestro colegio? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver, le vamos a preguntar a un niño en casita. Le vamos a preguntar a Valentina. Valentina, activa tu micrófono y me dices por qué los padres son parte del colegio. Ok, sí. Los papis son una parte fundamental porque gracias a nuestros papis el le podemos pasar, el maestro le brinda información a papi y a mami, y papi y mami ayuda en casita para que el niño realice sus tareas. ¿Verdad que sí? Sí. Y ahorita cuando recibimos clases en casita, papi y mami nos ayudan mucho. ¿Verdad que sí? Sí. También en nuestro centro educativo o nuestro colegio hay una señora de la limpieza, hay una señora encargada de que limpien nuestra área de trabajo. Recuerden que es muy importante tener limpio donde trabajamos. Sí. También, así como al director o a los maestros, le damos respeto a la señora de la limpieza, también merece respeto. Muy bien. También, como me decía, hay un policía. Observamos al policía en nuestro libro. Sí, el policía en unos centros educativos hay policía o agentes de seguridad que ellos son los encargados de velar para que haya seguridad en nuestro centro educativo. para que, si hay carros o algo, el policía es el encargado. Sí, muy bien. Muy bien, mis amores. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. En nuestro libro observamos que está la imagen y hay un círculo a la par. ¿Sí lo observamos? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a agarrar todos nuestro crayón color verde. Quiero ver el crayón color verde. Ah. Muy bien. Aquí en clase ya tiene su crayón verde. A ver, en casita. Muy bien. Todos tienen su crayón color verde. Muy bien. Vamos a escuchar lo que dicen las instrucciones para saber que debemos de realizar. Muy bien. Dice, escucha la descripción de qué realiza cada persona en el centro educativo. Y ya lo hicimos, ¿verdad que sí? Sí. Ahora vamos con nuestro crayón a enumerar este, los, las personas que trabajan en el centro educativo. Muy bien. Con nuestro crayón color verde vamos a trazar el número uno en donde está el director. Ya se saben los números. Trazamos el número uno. Sí, el número uno. Sí, donde está el director. Sí. Sí, muy bien. Tiene que hacer color que está para el crayón. Crayón color verde. Ay, no. Lo hice con ese y aquí la número uno. Muy bien, mis amores. Ahora vamos a agarrar nuestro crayón color rojo. Todos buscando nuestro crayón color rojo. muy bien. Muy bien. Y ahora con nuestro crayón color rojo vamos a trazar el número dos en donde está una secretaria en la que tiene el teléfono. vamos a trazar el número dos. Sí, la que tiene la señora con un teléfono. Vamos a trazarle el número dos. Muy bien, ya lo realizamos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a agarrar nuestro crayón color azul. Sí, con nuestro crayón color azul vamos a trazar el número tres. Ustedes ya saben el número tres, ¿verdad que sí? vamos a trazar el número tres en donde está una maestra, la que tiene una regla en la mano. Vamos a trazar el número tres de color azul. Sí. ¡Listo! Muy bien, mis amores, ahora con nuestro crayón color anaranjado. Sí, vamos a trazar el número cuatro en donde está la mamá con el bebé. Vamos a trazar el número cuatro. Sí. Eso termina en cuatro. cuatro. Muy bien, en casita, observen, este es el número cuatro. Con color anaranjado. El cuatro. Muy bien. Ahora, con nuestro crayón color celeste. Vamos a trazar el número cinco. Muy bien, en el policía. ¿En dónde está? Cinco. Cinco. En casita, este es el número cinco. Observemos, este es el número cinco. Este es el número cinco. Yo ya lo sabía, pero, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. mira, sí. Muy bien, mis amores, busquemos el crayón color color morado. Y con nuestro crayón color morado, vamos a trazar el número seis. ¿Y cuál es el que nos falta? A ver, en casita, ¿saben? Les activo micrófonos y me dicen. ¿Quién falta? Que le pongamos números. Falta la señora de la limpieza. Muy bien, entonces, a la señora de la limpieza vamos a trazarle el número seis. El número seis. Muy bien, mis amores, ya terminamos de trabajar nuestra hoja. El día de hoy no me envían foto. por favor. Por favor. ¡Gracias!